Un ron y un babash. ¿Seguro de que eso no te va a matar? No, por eso es rico. El peligro, hay que probar la muerte para sentirte vivo. Pero no es para ti, novato. Babash, una delicia local. Te crecería bello en todas partes. Vaya, ver el mundo, probar cosas nuevas. ¿Qué puede ser mejor? Oro. ¿Una chica te dice que puede haber oro en tus tierras si prefieres el carbón? Yo no diría que esa chica sea la mejor narradora. ¡Estás loco! Si tuviera una mujer esperando con oro o sin oro, ya habría vuelto. No es eso, Conan. Es solo una amiga. Sí, una amiga que te hace sonreír y actuar como bobo. ¡Sé hombre! No soy. Los niños no admiten cuando aman a una chica. Un niño miraría el peligro a los ojos y se lo pepería. Oye, no, no. Sí, tú, tú. Eres un hombre de verdad. Ven, ven. Con que Marila quiere hacer un...